Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Esto está pasando en Colombia. Hace tan solo unas horas, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el máximo despliegue militar en Cali y Valle de la siguiente forma, y lo cito. El día de hoy en la ciudad de Cali hemos visto hechos dolorosos, personas armadas disparando, un testimonio también cruel y doloroso del disparo de un ciudadano a un grupo de personas y de personas agrediendo a otros ciudadanos. Hemos visto expresiones de vandalismo y hemos visto también actos contra la infraestructura pública. Ante esta situación y entendiendo el clamor de la ciudadanía, estamos una vez más aquí en la ciudad de Cali para decirle a las autoridades del departamento y de la ciudad, pero sobre todo a los ciudadanos, que vamos a actuar en defensa de todos los derechos y con la capacidad que nos da la constitución y la ley. Por lo tanto, quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y el departamento del Valle. Ahora bien, ¿por qué este mensaje y qué realmente está ocurriendo en Colombia? Bueno, para muchos, Colombia está viviendo un infierno. Al menos 10 personas murieron el viernes en la ciudad de Cali, en medio de las manifestaciones antigubernamentales. Según reportes, la violencia comenzó temprano cuando una turba linchó un funcionario de la fiscalía que le quitó la vida a dos manifestantes que le impedían el paso en una avenida bloqueada. Tras esto, confirmado por videos difundidos, se vieron civiles disparando con fusiles junto a policías. Es así que el sur de la ciudad de Cali sufrió terribles escenarios de confrontación y casi se vivió una guerra urbana. Cali cuenta con 2.2 millones de habitantes y ha sido el epicentro de violentas protestas y bloqueos de vías. En el desorden ha habido muchos abusos, esto en todo sentido. Ha habido muchos actos vandálicos, incendios, ataques, saqueos. Y aunque entrado a la fuerza pública, también en esa parte ha habido muchos abusos. La situación está tan descontrolada que es por eso que el presidente Iván Duque ordenó desplegar unos 7 mil militares en todo el departamento. Y es que hace más de un mes, el estallido comenzó. Cuando el gobierno quiso cargar con más impuestos a la clase media, la cual ya estaba muy castigada económicamente por la nueva enfermedad. Esto para poder ayudar a la economía en Colombia, la cual realmente está en crisis. Al final, la propuesta del gobierno cayó, pero las manifestaciones continuaron. Y obviamente muchos delincuentes están aprovechando esto para hacer actos delictivos. Y la policía y las fuerzas militares los intentan contener. Pero parece que en el descontrol castigan a justos por pecadores. Hoy en Colombia la situación es muy delicada. Nadie sabe lo que va a suceder. Lo que es una realidad es que el pueblo está sufriendo y tanto delincuentes como incluso el gobierno son los que están abusando. Esto según expertos. Ahora bien, el gobierno de Iván Duque ha comenzado la retoma del control en la ciudad de Cali. Ya que después del máximo despliegue de asistencia militar, parece que las autoridades empiezan a recuperar el control en la capital del valle. El ejército ha levantado puntos de concentración y muchos bloqueos, los cuales realmente parecían trincheras de combate. Ahora bien, para muchos especialistas, tal vez lo que el gobierno está esperando es que llegara a esta situación de descontrol. Para así poder meter toda la fuerza y volver a tomar el control de la ciudad. Esto con el apoyo del pueblo, ya que aunque gran parte de los ciudadanos apoya a los manifestantes, no apoya a los actos de violencia, de saqueo y a los delincuentes. Y obviamente quieren vivir en paz y tranquilidad. Es por eso que tal vez el gobierno permitió que el descontrol llegara tanto, para así tener un porqué de lanzar toda la fuerza y poder recuperar el orden. O bueno, eso creen los especialistas. Lo que es una realidad es que el pueblo de Colombia está sufriendo. Y lo único que actualmente quiere es la paz. Ahora yo te pregunto, si tú eres de Colombia, ¿qué opinas sobre esto? Sobre todo si eres de Cali o perteneces al Valle. Déjame tu reflexión en la caja de comentarios, queremos saberlo. Ahora sí ya estás bien informado, es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Además conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes Tu Cosmópolis 2. Y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.